Tengo una pregunta para ti. Dime, ¿te pasa que siempre estás repitiendo las mismas frases una y otra vez todo el tiempo como un loro? ¿Sabes qué significa repetir como loro? Significa repetir o decir lo mismo una y otra vez todo el tiempo. Cuando aprendemos español en contextos formales o cuando aprendemos español con libros, siempre aprendemos las frases básicas y solemos aprender el idioma con algunas frases más simples que repetimos una y otra vez todo el tiempo sin variación en todas las conversaciones que tenemos. Me refiero a las frases típicas de toda conversación como ¿Cómo estás? o ¿De dónde eres? No hay nada malo con esto, ¿verdad? Al comienzo, cuando somos principiantes, pero claro, a medida que vamos mejorando nuestro español, nuestro español es más de nivel intermedio o un nivel intermedio y avanzado, tenemos que también empezar a ver películas, a escuchar podcast o a escuchar audiolibros y consumir material en español o hablar con latinos y españoles y nos damos cuenta que sonamos un poco como un robot, un poco robótico. También empezamos a notar que hay muchísimas otras frases alternativas, ¿no? Además de las que hemos aprendido y que nos van a hacer sonar más natural y también nos van a ayudar a entender mejor a los hispanohablantes cuando ellos usan estas frases más avanzadas en sus conversaciones. En la clase de hoy te voy a enseñar algunas alternativas más avanzadas para algunas frases típicas y básicas que tú siempre usas en tus conversaciones de todos los días. La idea no es necesariamente que dejes de usar estas frases, sino la idea es que aprendas alternativas u otras opciones un poco más avanzadas, más interesantes. Y estas opciones también te van a ayudar con tu audiocomprensión, particularmente cuando escuchas a nativos, a hispanohablantes, porque nosotros usamos estas frases más avanzadas. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar con toda la información de la clase de hoy. Allí tienes todo el vocabulario que voy a contarte, que te voy a explicar y puedes descargarlo para estudiarlo luego. Te dejo el link en la descripción del video. Muy bien, ¿estás listo? Empecemos entonces con esta lista de frases que vamos a cambiar, ¿no? Empecemos con algo súper común y básico. Frases para presentarte o para presentar a alguien, a otra persona. Imagina que estás en una fiesta, ¿no? Por ejemplo, y quieres presentar a uno, a algunos amigos que tienen cosas en común, ¿sí? Estás en una fiesta, estas personas tienen cosas en común y tú quieres presentarlas. Una forma muy común de hacerlo es decir, bueno, ella es Romina, mi hermana. Eso es correcto. Bueno, pero todos sabemos utilizar esto, ¿verdad? Esta frase. Si queremos hacerlo un poquito más avanzado, podríamos decir, ¿ya conocías a Romina? Es mi hermana. O, te presento a mi hermana, Romina. O, si quieres presentarte a ti, puedes usar frases más avanzadas. Por ejemplo, puedes decir, hola, soy Brenda. Creo que no nos han presentado. O, quisiera presentarme. Muchísimo gusto. Soy Brenda. Creo que no nos conocemos. Soy Brenda. O, por ejemplo, si tienes un amigo que no conoce a nadie en una reunión y te gustaría ayudarlo, podrías decir algo como, por ejemplo, ¿no? ¿Te gustaría que te presentara a alguien? O, ¿quieres que te presente a alguien? Así dejamos la opción abierta por si tu amigo quiere conocer a alguien que tú conoces. Ahora vamos a ver diferentes alternativas, algunas alternativas más avanzadas para responder a este tipo de presentaciones, ¿no? Generalmente decimos mucho gusto, ¿no? Que yo la usé también en mi ejemplo anterior y es una buena respuesta. Está perfecto, ¿no? Pero hoy te voy a enseñar otras formas más avanzadas de decirlo. Por ejemplo, un placer conocerte. Encantada o encantado de conocerte. También puedes decir es un placer conocerte. O qué gusto de conocerte. Y hoy también es muy común trabajar, ¿no? O tener trabajos virtuales. Y a veces vas a conocer a estas personas, ¿no? En persona. Y bueno, para esos casos o quizás tienes amigos que vas a conocer, ¿no? O estudiantes de otro lugar. Puedes decir, estoy muy feliz de conocerte en persona. Por fin puedo conocerte en persona. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas alternativas para que no siempre digas cómo estás. No hay nada de malo con esto, ¿no? Porque los nativos también la usamos muchísimo a esta frase. ¿Cómo estás? Para preguntarle a alguien. Pero igual hoy vamos a hablar español más avanzado. Entonces vamos a ver algunas alternativas para esta frase. ¿Cómo estás? Una opción más coloquial es decir, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? O, ¿cómo has estado? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué cuentas? ¿Cómo andas? Otra opción un poco más informal que podemos usar es ¿Qué es de tu vida? ¿Qué es de tu vida? Y generalmente con esta pregunta esperamos un poco más de respuesta, ¿no? Esperamos que la respuesta sea más larga y que tenga una explicación y no solamente que te respondan como Ah, estoy bien, ¿no? Pero para responder a este tipo de preguntas podemos utilizar la clásica que aprendemos en la escuela Bien, gracias, ¿no? Cuando alguien te pregunta ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pero no. En la clase de hoy vamos a ver algunas alternativas más interesantes y avanzadas. No me puedo quejar. Significa que no tienes nada negativo o algo negativo para decir. Otra frase que me gusta mucho es lo mismo de siempre o igual que siempre como siempre, ¿no? Básicamente significa que no hay ningún cambio en tu vida que no ha pasado nada nuevo o interesante. Este tipo de respuestas son neutrales no es algo negativo pero tampoco es algo positivo es algo promedio, ¿no? No estamos diciendo mucho. Si quieres decir algo realmente positivo bueno, podrías decir algo como No podría estar mejor o al contrario tal vez estás pasando por un mal momento, ¿no? O hay algo que no está bien en tu vida puedes decir He estado mejor o podría estar mejor Vamos a ver cómo vamos a reemplazar la siguiente frase ¿Dónde trabajas? ¿No? Pasemos a esta frase esta pregunta que son tan comunes, ¿no? Por ejemplo ¿Dónde trabajas? Una alternativa interesante más avanzada para nuestro español que podemos usar es actualmente solamente agregando esta palabra ¿Actualmente dónde trabajas? Y otra que me gusta mucho a mí usar es ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Y esta me gusta mucho porque es una forma de preguntar en qué inviertes tu tiempo ¿No? Si necesariamente tal vez la persona está jubilada o tiene otro estilo de vida ¿No? Y entonces está bueno que también puedan explicar qué hacen con su tiempo Por ejemplo Me dedico a aprender español o Me dedico a viajar o también puedes decir Me dedico a cuidar a mi familia Veamos ahora la típica pregunta ¿De dónde eres? Y vamos a ver cómo podemos hacer esta pregunta un poco más avanzada ¿No? Con un poco más de español avanzado Y es muy natural siempre preguntar a una persona cuando no es local ¿No? ¿De dónde es? Puedes decir por ejemplo ¿Eres local? ¿Eres de aquí? En vez de preguntar ¿De dónde eres? ¿Eres local? ¿O eres de por aquí? Esas son algunas alternativas más avanzadas Ahora hablemos del clima Otro tema de conversación que siempre surge muchísimo particularmente al principio de una conversación ¿No? Siempre hablamos del clima Y puedes decir algo como El clima está bellísimo hoy O ¿Qué clima tan agradable? O ¿Qué lindo está el día hoy? ¿No? Y así tal vez entrar en una conversación Y quizás algo más coloquial que podemos decir es ¿Qué lindo día? O Está lindo Está lindo hoy Esas son algunas frases más avanzadas y algunas más coloquiales Ahora veamos la pregunta ¿Quieres? Una de las estructuras más básicas que aprendemos del español al principio ¿No? Son las preguntas con ¿Quieres? Con el verbo Querer Para invitaciones por ejemplo ¿No? Por ejemplo ¿Quieres ir a comer? Otra alternativa que podemos usar es con el condicional ¿No? Te gustaría ¿Te gustaría ir al cine? Pero no solamente podemos hacer esta pregunta ¿No? Con estas dos opciones ¿Quieres? O ¿Te gustaría? También lo podemos preguntar como una opción al plano hacer otra pregunta ¿Qué opinas de ir al cine esta tarde? O ¿Qué te parece ir a comer mañana? O tal vez ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo? Para seguir esa pregunta ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo? O una clásica y que la usamos muchísimo si es otra opción decir ¿Qué opinas? O ¿Tienes ganas? O en Argentina de donde yo soy decimos ¿Te pinta? ¿Te pinta? ¿Te pinta? ¿Te pinta? Es la misma pregunta ¿Quieres? Pero de un poquito más natural como lo decimos los hispanohablantes Ahora veamos algunas frases más avanzadas para cambiar de tema en una conversación ¿No? Una de las mejores formas de continuar una conversación es saber cuándo y cómo cambiar el tema ¿No? Pero que no interrumpa la conversación y que fluya de todas formas Así que vamos a ver algunas opciones más avanzadas ¿No? Por ejemplo puedes decir quería preguntarte sobre tu viaje a Buenos Aires ¡Ah! Quería preguntarte sobre tu viaje a Buenos Aires u otra que me que me gusta muchísimo ¿No? Es agarrar algo que están diciendo por ejemplo hablando de eso ¿No? Y lo usamos cuando un tema interesante salió en la conversación o surgió en la conversación y queremos seguir hablando de ese tema Por ejemplo Ana dice ¿Te dije que empecé de nuevo el gimnasio ayer? Y Sara le dice no pero hablando de eso ¿Cómo te sientes después de la operación? Acá podemos ver que Sara tal vez se olvidó de preguntarle a Ana de hablar de la cirugía cómo va su recuperación y Ana diciendo que ha vuelto al gimnasio nos da la oportunidad perfecta para pensar ¡Ah! Ese es un buen tema vamos a cambiar la dirección de la conversación y retomar el tema de la operación o de la cirugía Otra frase también es una de mis favoritas es decir ¡Ah! Antes de que se me olvide antes de que se me olvide o antes de que se me pase esta frase la usamos cuando queremos decir algo completamente diferente vamos a cambiar el tema con esta frase por ejemplo espero que tengas un día excelente en tu trabajo ¡Ah! Antes de que me olvide ¿tienes el teléfono de María? Muy bien y las últimas alternativas que vamos a aprender en la clase de hoy son para decir adiós ¿no? chau adiós podemos decir hasta luego o nos vemos también podemos decir ¡Ah! Lo siento tengo que irme ¿sí? Lo siento tengo que irme o mi frase favorita que es un poco larga esta frase que te voy a decir pero es bien avanzada ¿no? como como a mí me gusta podemos decir ¡Disculpa! se me está haciendo un poco tarde y tengo otro compromiso me encantó verte hasta luego me tengo que ir ¡Chau! Bueno ahí lo tienes algunas alternativas un poco más avanzadas un poco más interesantes que puedes usar en tu vocabulario en español para no siempre repetir esas frases básicas que siempre usamos en nuestro español y que vas a notar los hispanohablantes usamos más en nuestras conversaciones muchísimas gracias por ver la clase de hoy ¿te gustó? si te gustó dale un like recuerda suscribirte al canal subimos clases de español todas las semanas y si quieres mejorar tu español conmigo te invito a mi programa The Spanish Fluency Club te dejo la información en la descripción del video allí tienes clases semanales exclusivas conmigo todos los lunes todos los meses nos enfocamos en un tema específico para mejorar tu español un mes puede ser ejercicios de comprensión auditiva otro mes hablamos del subjuntivo otro mes hablamos de cómo mejorar tu español hablado etcétera y también tienes clases en vivo conmigo todos los meses estamos tú y yo en vivo y también clases grupales de conversación todas las semanas puedes venir a practicar tu español en voz alta con nuestros profesores de diferentes países en Hispanoamérica y en España te dejo toda la información de mi programa The Spanish Fluency Club en la descripción del video muchas gracias por acompañarme en la clase de hoy y nos vamos a ver la próxima clase adiós hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!